Empieza la mañana y tengo que ir a volar El gallo listo está Durante el viaje siempre me pongo a pensar La vida es dura Siempre muy callado soy reservado Al hablar no cualquiera me cae Forjando un blunt para empezarme a atizar El verse es mi vida El humito tirando siempre el gallo he de rolar Mi bola es chica pero grande la lealtad Mi estilo es cholo pero flow me ha de sobrar Con mi ropa suelta varios he de apantallar Poco a poco las cosas se van a dar Aunque estoy morro las ganas me han de sobrar Y hasta Culiacán con papelón Puro Manuel Peña Sé que a muchos no les ha de agradar Mi forma de pensar Aunque no me interese nada me ha de afectar Se me ha de afectar Yo sé de donde vengo y hasta donde iré a parar Llegaré a la cima Llegaré a la cima Soy muy sencillo no me gusta aparentar Con lo que tengo a muchos he de ayudar Yo sigo trabajando para mi sueño alcanzar No me importa lo que piensen los demás No me gusta estar rodeado de la crás Y en esta vida eso siempre han de sobrar Llegaré a la cima Y en esta vida eso siempre han de sobrar